Amigos, bienvenidos sean ustedes a un nuevo día. ¿Qué fecha tenemos el día de hoy? Estamos a un miércoles 23 de diciembre año 2020. Hay un dicho muy famoso que dice, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces siempre nosotros tenemos que aspirar a algo más, nunca darse por vencidos. Y algo así es lo que está sucediendo más o menos en estos momentos en Washington. Para los que no vieron el video el día de ayer por la noche, que saqué como última hora un avance después de que el presidente Donald Trump dio un comunicado, hizo un video que puso en su cuenta de Twitter, en el cual anunció de que no iba a firmar de momento la el bill que ha sido aprobado ya tanto por Cámara de Representantes como por el Senado. Y lo consideró como un bill, digamos, en desgracia, por así decirlo, miserable, como digamos que no es lo que él había anticipado que sería porque carece de muchas cosas. Y se está dando tipo de ayudas incluso a países en el exterior, países extranjeros, que en realidad considera que se debería de dar una cantidad inferior a lo que se está proponiendo en este bill. Entonces él dijo de que mientras no se hagan unos ajustes y mientras no se apruebe una cantidad mayor para los cheques de estímulo para el pueblo americano, no iba a firmar dicho bill. Así que eso pasó el día de anoche. Sé que todos estaban esperando ya que la próxima semana tal vez iban a empezar a recibir su cheque de estímulo. De momento no podrá ser así, lamentablemente, pero por eso es que digo no hay peor lucha que la que no se hace, porque de momento él ha solicitado que el Congreso vuelva a trabajar, trabaje en esas peticiones que él ha hecho y que la cantidad, el cheque de estímulo, él quiere que no sea de 600 dólares, sino que sea 2 mil dólares por persona o 4 mil dólares para aquellos que están juntos, para las parejas. Así que eso es lo que él ha pedido expresamente y se quiten cosas del bill actual de 900 billones de dólares que no deberían ser incluidas. A todo esto, como era de esperarse, hubo reacciones, no se demoraron inmediatamente, hubo grandes personalidades en Washington, como lo son Nancy Pelosi, Bernie Sanders, Josh Hawley, que han estado abogando por una cantidad de pago directo que sea superior. Ustedes saben que ellos querían como mínimo 1.200 dólares y algunos de ellos también coincidían con el presidente Trump, que fueran 2 mil. Vamos a ver algunas de las declaraciones y qué es lo que está pasando, que se sabe hasta en estos momentos. Y si será así también les diría, si no ha activado la campanita, si no se ha suscrito, háganlo para que estén pendientes de los nuevos videos. Ya somos una comunidad, un canal con 100 mil personas y eso me llena a mí de mucha alegría al poderles seguir ayudando, trayéndoles información que les sirva. Bien, entre estas personalidades que pusieron, también ya dieron su opinión al respecto una vez que habló el presidente Trump, nos encontramos, por ejemplo, con Bernie Sanders, quien puso un Twitter en respuesta a lo que Donald Trump dijo. Entonces su tweet dijo, eso es grandioso. Yo primero propuse un bill para recibir 2 mil dólares de cheque de estímulo, junto con la senadora Kamala Harris hace siete meses. Eso dijo Bernie Sanders y continuó diciendo, hoy, señor presidente, haga usted que Mitch McConnell y sus amigos republicanos dejen de oponerse y podremos enviarles 2 mil dólares a los trabajadores americanos. Así que hagámoslo, fueron las palabras que puso Bernie Sanders en su tweet. Después también Josh Hawley, él estuvo también comentando al respecto y dijo de que él está de acuerdo en que los 600 dólares es una cantidad muy pequeña, dijo para el pueblo americano y que él estuvo peleando en el Congreso para dar al menos 1.200, lo cual es cierto. Yo lo estuve compartiendo en este canal que él estuvo en el Senado, en el piso del Senado, se puso de pie. También pasó la propuesta que él tenía en mente, que subieran esa cantidad a 1.200, fue rechazada en el Senado y eso es así que es cierto lo que le está diciendo. También mencionó que Nancy Pelosi en repetidas ocasiones le preguntó a Steven Manuchin, secretario del Tesoro Actual de la Administración de Trump. Pelosi le preguntó a Manuchin que cuál era la posición de Trump en los cheques de estímulo, pero en todas las ocasiones se rehusó a contestar, dijo John Hawley. Y también dijo el presidente Trump me dijo, o sea, Josh Hawley, me dijo en varias ocasiones que él quería cheques de estímulo más grandes para los trabajadores y eso es por lo que estamos peleando en estos momentos. También eso Nancy Pelosi también puso un tweet con referencia a todo este tema y ella dijo Los republicanos en repetidas ocasiones se rehusaron a decir la cantidad que el presidente Trump quería dar para los cheques de estímulo. Al final el presidente ha acordado dar 2.000 dólares. Los demócratas, nosotros demócratas, estamos listos a pasar esto en el piso esta misma semana y sería por acuerdo unánime. Así que hagamos lo puso también. Como pueden ver, todos se han unido a lo que el presidente Donald Trump está pidiendo. Como ustedes saben, ya los demócratas, ellos siempre estuvieron a favor de que se pasara una cantidad mayor. Siempre consideraron de que esto era muy poco, pero básicamente los republicanos son los que querían que el bill fuera mucho más pequeño. Entonces, recordemos también que antes de las elecciones el presidente Donald Trump ya había aprobado una cantidad de 1.9 trillones como un paquete global para ayudar en cuanto al alivio económico se refiere. Eso no incluía, no incluía nada que ver con lo del bill del cierre del gobierno para que pueda seguir operando. Entonces, él sí había aprobado ya una cantidad mucho mayor, cerca de los 2 trillones, como les digo. Entonces, ahora están pasando todas estas cosas y él está abogando porque se pase una cantidad mayor. Sin embargo, como él dijo, si no le presentan un bill con los cambios necesarios, los ajustes que él ha pedido, no lo va a firmar. Al menos eso es lo que ha dicho de momento. Ustedes saben que todo puede cambiar, la información puede ir cambiando. A lo mejor si le suben a 1.200 cambia de parecer y termina firmando. Vamos a ver, pero tenemos que estar al pendiente. Y también Joe Biden, antes de que pasara todo esto, él había dado una conferencia el día ayer en la que estuvo con reporteros. Y eso fue en un evento en Wilmington, en Delaware, donde estuvo diciendo que él va a presionar para que se dé una tercera ronda de cheques de estímulo en el siguiente paquete económico. Claro, ahora con esto que ha pasado, no sabemos cuál ha sido su opinión. Al menos no lo he podido leer aún. Pero también le preguntaron directamente cuál sería la cantidad que él proponía o que él iba a incluir en ese tercer cheque de estímulo. A lo que Biden no quiso dar una respuesta, no quiso dar una respuesta, porque él dijo que eso va a depender de cómo vayan las negociaciones. Y me parece una respuesta atinada porque nunca se sabe qué van a decir tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. Y depende también de por qué partido estas sean controladas. Todo depende de varias circunstancias. Pero lo que sí dijo es lo siguiente. Creo que ustedes, dijo Joe Biden, pueden ver que hay un claro entendimiento, que estos problemas van más allá de una ideología. La gente está desesperada y tanto los republicanos como los demócratas han sido duramente lastimados. Y Joe Biden también felicitó a los senadores Bernie Sanders y Josh Hawley por haber presionado para que se otorguen los cheques de estímulo en este paquete económico actual. Y que fue pasado el día lunes por el Congreso. Lo que sí quiso dejar bien claro Joe Biden fue lo siguiente. Una cosa les prometo sobre mi liderazgo durante esta crisis. Se lo voy a decir directamente, dijo. Esta es la simple verdad. Nuestros días más oscuros en esta batalla contra el COVID-19 están por venir. No han llegado aún, fueron las palabras que él estuvo diciendo. Y dijo también que muy pronto, en el mes de enero o en el próximo año, a principios de año, dijo voy a estar presentando mi plan para combatir toda esta pandemia al Congreso. Así que vamos a estar trabajando en ello. Y dijo el Congreso hizo su trabajo esta semana. Puede y debe hacerlo otra vez el próximo año. Biden ha dicho en repetidas ocasiones que este paquete de los 900 billones, que es el que no ha firmado Trump, es una cuota inicial. Y dijo que más dinero se va a necesitar para poder distribuir vacunas, reabrir escuelas, ayudar bomberos, policía, enfermeras y los trabajadores americanos. Entonces eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan. Piensan de que el Congreso va a dejar sus vacaciones porque ya se fueron a vacaciones y ahora sabemos ya de que Nancy Pelosi y la Cámara de Representantes están dispuestos a regresar al Congreso para entrar en votación y aprobar e incluir los dos mil dólares como cheque de estímulo. Ahora, ¿creen ustedes que el Senado liderado por Mitch McConnell va a estar dispuesto a regresar también debido a la petición que ha hecho expresamente el día de ayer el presidente Donald Trump? ¿Creen que va a pasar? Me gustaría escuchar sus comentarios que son muy valiosos siempre. Yo lo que les digo es que no no debemos todo por perdido y a lo mejor las cosas terminan sucediendo para algo mejor, a lo mejor y logran reunirse en el Congreso, logran coordinar, ponerse de acuerdo en pasar una cantidad mayor. Es probable que viendo todas estas cantidades de contagios que están habiendo hoy en día y más aún ahora que se dice que el virus ha sufrido una mutación y no se sabe si la vacuna que tan efectiva vaya a ser con esta nueva mutación que ha tenido el virus, especialmente en el Reino Unido. Entonces, pudiera ser. Nada está perdido, no lo sabemos. Ojalá que recapaciten, que reflexionen, que piensen bien las cosas y la gente necesita la ayuda ya. Es ahora cuando hay que unirse el pueblo, los políticos, toda la comunidad, todos. Unirse para remar todos en un mismo barco y ir hacia un mismo rumbo es lo que necesita el pueblo americano en estos momentos. De todas maneras, estén pendientes, active la campanita. Voy a seguir trayendo información conforme vaya saliendo un tema que es crítico, es actual. Necesitamos saber qué es lo que está pasando. Así que los invito y nuevamente les agradezco por el apoyo que han dado al canal. Ya somos más de más de 100 mil suscriptores. Les agradezco infinitamente. Cuídense mucho. Les saluda Howard Melgar. Desde acá, un abrazo. No estén tristes. Aún ha sido una batalla lo que hemos perdido, pero no la guerra. Todo va a salir muy bien. Mantengamos el optimismo siempre. Mente positiva, recuérdelo bien. Cuídense mucho. Los veré en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.